Muy buenas chavales, y cremelo, y estamos en un nuevo videito más para el canal Tenéis por aquí, bueno, las cartas de String Loot de R6 Pero es que bueno, ayer por la noche pues estaba ahí todo emocionado Y digo, tío, vamos a hacer unas cartas todo bonitas para Valorant Y hice estas de aquí, ¿vale? En este caso, pues como veis, están bastante boniticas, sinceramente Tengo que poner muchas más, porque, bueno, está a la vista que son muy poquitas cartas Pero bueno, la verdad es que me gustaron bastante como quedaron el resultado final, sinceramente De hecho, vamos a darle aquí a gestionar las cartas para que veáis que boniticas son Se ven re bonitas Y nada, de tarde las utilizaré en directo, ¿vale? Porque últimamente estoy jugando bastante a Valorant De hecho, casi todos los días estoy con Valorant Excepto Andayer, que como ya os dije, pues me tomé el día de descanso Pero bueno, al final de descanso nada, porque estuve haciendo mil cositas Pero bueno, por la noche me dediqué a hacer esto y la verdad es que me gustaron bastante Y me diréis, caramelo, ¿por qué me cuentas esto? Pues no lo sé, me parecía contaros que estuve haciendo esas cartitas Porque, no sé, cuando alguien hace algo y le gusta mucho lo que hace Pues lo dice, la verdad, aunque a nadie le importe, ¿vale? Pues yo igual en ese sentido Otra cosita, en este caso, YouTube ha vuelto a meterme otra... Un propietario de derechos de autor ha reclamado contenido que aparece en tu vídeo mediante Content ID Es decir, que me han pillado o le han metido copyright, en este caso, a la canción Y todos los vídeos en los que utilicéis esa canción, pues me los han quitado, entre comillas, ¿vale? Quitado se refiere, en este caso, a que me los han desmonetizado Vale, ¿qué pasa? Que ya no podré poner más esta canción, ¿vale? Lo dije hace unos días que, bueno, que no podría poner más esta canción Porque me estaban metiendo derechos de autor y aquí lo veis, ¿vale? Hoy me han enviado otros cuatro como este O sea, aquí estáis viendo uno de hace ocho horas Aquí estáis viendo otro, aquí estáis viendo otro Y aquí estáis viendo otro Todo esto del mismo día, o sea, no tiene ningún puto sentido Porque si os dais cuenta, son vídeos de hace cuatro meses, ¿vale? ¿Qué quiere decir esto? Me van a empezar a denunciar vídeos en este sentido de hace, pues eso, cuatro meses Total, que si ahora mismo yo empiezo a quitar esta canción Pues, hasta dentro de cuatro meses, me seguirán mandando reclamaciones de copyright Tal cual, ¿vale? Es así de absurdo, pero bueno ¿Con esto qué quería decir? Pues en este caso sí que tenía algo de explicación o algo de contexto Y es que, bueno, a ver si me podéis decir alguna canción así chula Obviamente, si no te tengan copyright, no me vayas a decir ¡Caramelo, pon la hizo de Bad Bunny! Y digo, claro, amigo, o sea, no me dejan poner esta Que en su momento no tiene copyright Imagínate una que ya de por sí tiene copyright Literalmente te tiran el vídeo También os digo que, bueno, no os pongáis a enviarme o ponerme los links ahí en la descripción Mejor dicho, en los comentarios En la descripción no, porque no se puede Porque os lo van a ir directamente, ¿vale? O sea, YouTube es así, os lo quito directamente de todo esto Cuidado, mijos Cuidado con todo el spawn kill Y perfecto, estamos en casual, ¿por qué? Porque llevo toda la mañana grabando Por cierto, llevo esperando al peluquero Si, no me escucha, llevo esperando al peluquero Dos horas, ¿vale? Y acabo de llegar ahora, ¿vale? Pero estoy hablando un poco más bajo ahora, ¿vale? Porque, en fin He estado intentando grabar algo decente No ha salido absolutamente nada Y he dicho, venga, va, vamos a dar una casual Que no sale una mierda Hemos perdido todo y más Madre mía ¿Esta cuya mierda esta? What the fuck, ¿por qué? Vale, mucho cuidadito Mucho cuidadito Pero bueno, lo he dicho Que viene ahora, ha venido O ha llegado, mejor dicho, peluquero Porque iba a pelar a mi padre Y habíamos quedado a tal hora Y ha llegado dos horas tardes Madre mía Madre mía Dos horas tardes Y es amigo de mi familia O sea, es amigo de la familia Vaya Ah, están aquí, tú Pero bueno Ha venido, en este caso Va a trabajar Lo he visto, ¿vale? Con la mascarilla Con los guantes puestos, ¿vale? Porque sí que puede trabajar actualmente Para que nosotros sepáis Que, bueno, está todo seguro Está todo asegurado Está eso con la mascarilla Y los guantes puestos Madre mía Pedazo de entrada, ¿no? Espero que no me vayan empantando Porque ya sería un poco F, sinceramente Qué grande Madre mía Dat ataquito, bro Dat ataquito Y nada De hecho, mi gente Que eso, que no me pongáis Un link ¿Vale? Decidme, caramelo Pues pon esta canción Se llama tal, tal, tal Y estado guapa Quedaré bien para tus intros O caramelo Guapo Sabes lo que queráis Tampoco voy a engañaros Vale, pues han ido Tres Pues ok No hemos matado a nadie Perfecto Nada, es que llevo Literalmente, mira Me he despertado hoy Súper temprano ¿Vale? Porque estaba todo No sé, muy No sé Estaba hypeado Con No sé con qué, sinceramente Con que iba a hacer directo Valorant otra vez Porque ayer hice eso El día de descanso Estaba creando ahí La colección esa De Valorant De stream loot Y en plan ¿En serio? Estaba contento, sinceramente Lo he dicho Me he despertado hoy Muy contento, sinceramente Pero nada Ha sido jugar R6 Y me he venido abajo O sea, llevo Pues eso Dos horas Dos horas Claro, el tiempo que está esperándolo Y por eso lo he dicho En este caso estoy en una casual Porque no sé cuánto va a tardar En cortar el pelo a mi padre Y tampoco quiero que esté aquí 40 minutos en una partida ¿Sabes? Así que en una casual Creo que será bastante más Más, pues eso La verdad Más cortita O eso espero Que susto me ha dado Mi madre ¿Qué te voy a decir? Que susto me ha dado Mi madre Que no soy tan fea Joder hermano Que susto me ha dado Estaba aquí hablando De mis cosas Que susto me ha dado Lo he dicho Que llegaba dos horas Tarde el muchacho Y el milagro no llega Vamos Si es que ya casi es la hora De comer Pero bueno Por eso Que a ver si Te da un poco Que susto me ha dado Esa es mi madre ¿Vale gente? Se llama Josefa O Pepa ¿Vale? Como quieras llamarle Bueno, llamarle Madre de caramelo Y eso, la verdad Y como veis Es como yo Siempre va con la batida Cuesta Más sal a mi madre Con su batida rosa Más sal a ella Ahí va En toda la boca Vale Vamos a poner esto por aquí A ver si hacemos algo interesante Porque ya hemos un día Que No le damos una No te digo ¿Dónde la ha matado? ¿La ha hecho Walvan? No, no la ha hecho Walvan Porque eso estaba perfectamente ¿Han cerrado la puerta? Sí, han cerrado la puerta Vale, hay uno al fondo A ver si podemos entrar por aquí ¿Qué? No hay nada por acá Vamos, mijitos Sí podemos cortar esa barquilla Puede ser que haya ido hacia arriba También te digo Sería más lógico Tenemos uno por aquí Tenemos por aquí un pavo Arriba a la derecha Hemos visto una cámara ¿Este era? Inside Mejito Ahora de pasar ¿Qué ha dicho? ¿Has dicho? Pede, la liamos, la liamos Grande, mi chaval Grande, grande, grande Qué susto me ha dado mi madre, en serio Me ha quedado un poco ahí atolondrado Pero bueno, nos hemos hecho esta rondita a tres bajitas Mira este, qué casualidad tú Hay gente con suerte, sí Hay gente con suerte Y luego está este compañero que tiene una suerte Dios, qué susto me ha dado mi madre La buena gente Y luego le digo, mamá, que estoy grabando Y me empieza a hablar bajito En plan, mamá, se te escucha Más sal a mi madre, tío Más sal, pero tiene unos huevotes Más cortos que los míos En serio, yo he salido ahí en ese sentido Tengo muchos cojones, vayas Pero bueno, perdón, el otro día estuve jugando Ah, sí, yo estuve jugando a The Injustice Con el mando de la Xbox Aquí a tope, bepino Y lo veo que está guapo En The Injustice 2 Así como un Tekken Mortal Kombat De DC, ¿vale? De superhéroes de DC Estuve jugando ahí con Batman Con Flash Superman, la verdad, es que no me gusta mucho Pero también estaba ahí, la verdad Estaba ahí, había un montón Y Edra Venosa, había un montón Estaba guay Mucho, mucho Está bonito Lo mismo lo sube para el canal secundario Pues está bastante chulo y tal Así para... Pues eso, para jugar y tal Para destrecharse de vez en cuando Un par de partidillas ahí acá en el secundario La verdad es que no estaría nada mal Lo que pasa es que es eso Literalmente me recordó A cuando jugaba de pequeño Al Tekken O sea, con mi hermano Tal cual, ¿eh? O sea, yo de pequeño jugaba al Tekken En la PS1 Digamos la Play 1, ¿vale? Que en ese caso yo tenía La PS1 era así O sea, de ese tamaño Era como súper pequeñita, ¿vale? Ahí tú metías el disquino Y en plan Y sabía así para arriba Más ala Y eso me recordó Cuando jugaba yo ahí En la PS1 Al Tekken Que tenemos que darle ahí Estos botones Fíjate Yo en la vida he roto un mando, ¿vale? Pues mi hermano, el pequeño Se cargó Mínimo 4 o 5, ¿eh? Y mira que no teníamos Un puto duro Y claro, teníamos que comprarnos A pesar que ya rompí eso Tenemos que comprarnos ahí Los mandos Los más baratillos y tal Y luego, claro, pues Había unos mandos Que vaya, vaya truño que eran, ¿sabes? Bueno, se los cargaba Porque era un bestia Y se cabrea mucho En plan de esto A lo mejor, yo qué sé De apretarlo O se sentó No me acuerdo No sé qué va exactamente Pero se sentó en uno de ellos, tío Se sentó en uno de ellos Y era como de plasticucho Este malo No sé Como me han dicho Eran de estos así maluchos Pues se sentó encima de ellos Y explotó, tío Por todo el mando Vamos, mijito, vamos Vale, viene aquí una granada Vale, me ha asustado mucho Tengo que decir que me ha asustado bastante Vale, tengo que empezar a... Bueno, tengo que ir acabando ya esta partida Porque creo que ya está Que el peluquero Acabando con mis padres Y eso, la verdad es que lo he visto Digo, digo ¿Qué pasa, crack? Pues, caramba, yo también lo conozco y tal ¿No? El peluquero Como me he dicho Amigos de la familia y tal Y es jovencito Tiene la traza de mi hermano mayor Tendrá... O que me queda el WhatsApp web abierto Me cago de puta Tendrá, no sé Treinta y siete Si mi hermano mayor tiene Diez años más que yo Pues eso, treinta y siete tendrá Mucho también Tengo una aquí ¡Puto suelo! Va explicada, ¿eh? Madre mía, ¿qué le pasa a la gente Con el WhatsApp, loco? Vale, creo que el de arriba Se va a tirar ¿Perfecto? Esta está perfecta, tío Tengo que esperar que el de arriba Se tire Está deseando tirarse Está en la boca Un up Y uno no piano 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 ¿Piano? ¿Qué me acuerdo? ¿De la izquierda? Un nuevo hatch Piano ¿De la izquierda? León ¿De la izquierda? Goté ¿De la izquierda? Vale, tengo una medrecha Un nuevo hatch y un todo ¿Cómo se dice? Ha sido de blancas Tengo una aquí, ¿vale? No sé si hemos abierto rotación, diría que sí Sí, la he abierto yo, de hecho No me los creo, joder Y la ver qué día que hace todo el rato, tío Me lleva veniendo... ¿Tienes un defuse? ¿Qué diablos? ¿Por qué no me ha ido? Coño, pues dime que tienes el puto sedas, cojones Llevo ahí sufriendo toda la puta partida con dos tíos ahí esperando a que no plantaran Y al final va a que me diga el tío que tiene el sedas ahí abajo No me lo parió Le he hecho ese video ¿You had defused? Empieza así, digo, coño, si tienes el sedas, dímelo, coño Que estoy aquí dos horas esperando arriba He estado cagado de miedo esperando a que el tío plantara Y por eso lo he puseado Ah, so sorry So sorry Dice que lo dijo Mi gente Uh, placer Uh, les agradece Y nada, en el siguiente videito pues me veréis peladito, ¿vale? Porque mira la peluca que tengo ya Madre mía, parezco un emo Un emito, bro Ahí la cortinita Adiós Adiós Adiós